Fernando, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Sí, muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo le va? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia, audiencia virtual. Sí, nos escuchan, nos ven, la gente ahí se acomoda para poder disfrutar, particularmente en estos espacios del aporte que nuestros invitados otorgan a los temas que tratamos. Fernando, un tema importantísimo. A mí la verdad que me tiene muy, muy emocionado porque creo que a veces lo hacen de menos cuando creo que es súper importante. Hablamos de la salud mental. Como una especie de preámbulo, Fernando, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es un equilibrio entre el bienestar físico, psíquico, ambiental, que nos deba hacer innovadores, productivos, capaces de resolver problemas. Y esto implica no solamente la ausencia de enfermedades, sino que esto implica que nuestro medio ambiente, que nuestra familia, que nuestras situaciones del día a día estén en búsqueda de ese equilibrio. Ese equilibrio tan importante en casos y en cosas que nos marcan, como por ejemplo, Fernando, haciendo, y para luego aterrizar con el tema de la inseguridad, el COVID, por ejemplo. En la época del COVID, ¿cómo afectó, cómo nos dañó en cierto punto el COVID en relación a lo que es la salud mental? Definitivamente creo que somos otro mundo después de la pandemia. Si bien es cierto, yo quiero recalcar algunos datos que pueden ser muy llamativos. Ya. Antes de la pandemia ya teníamos pues que la prevalencia de enfermedades como la ansiedad estaban en casi el 16%, la depresión, también casi en el 20%, en general los trastornos mentales entre el 20 y el 24%. Y pues a partir de la pandemia se dice que han subido casi el 30% de prevalencia de depresión, 35 a 40% de ansiedad, es decir, gran cantidad de la población sufre estos trastornos ya como enfermedades pues clínicamente significativas, y esto tiene una afectación muy importante. Dice la OMS que pues la afectación económica en producción por el problema de la depresión es de casi un billón de dólares. Wow. Esto es un momento importante, ¿no? Porque a la larga estamos pues generando pérdidas en la productividad, estamos generando pérdidas en la vida diaria de nuestros ciudadanos. Una persona con problemas de salud mental, si no es tratada a tiempo, puede estar teniendo problemas tan serios como 10 a 20 años menos de vida. Wow. Wow. Ese es un dato interesante. Pero yo siento, Fernando, que parece que no le dan el trato debido. Cuando tú decías productividad, también se traslada un poco a la salud mental laboral, ¿no? Como dos cosas. No sé si estoy yo equivocado. La salud mental en general, pero salud mental emocional, salud mental en la casa, y salud mental laboral. Cuando tú hablabas de incluso pérdidas económicas por la inacción o la falta de productividad. ¿Por qué se trata esto muy a la ligera, Fernando? Básicamente nos encontramos pensando que la salud mental ha sido un mito, ¿no? El mito del loco, ¿cierto? Pues, como alguien está con algún problema de salud mental, tiene que ser tildado como, pues, fuera de sus cabales, y, pues, ¿qué se hacía en la antigüedad? Se lo excluía, o se lo recluía. Y el punto está en que, pues, es reciente, pues, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde empezamos a ver que debe ser tratado, los problemas de salud mental deben ser tratados como problemas médicos, problemas clínicos, que además tienen que insertarse en un ámbito comunitario. Porque además no basta solamente con tener hospitales psiquiátricos, servicios de psiquiatría, sino que la salud mental tiene que ser enfocada y enfrentada desde un ámbito enteramente comunitario, en donde además la comunidad, los barrios, las, pues, instituciones educativas, las instituciones laborales, tengan participación plena en la aceptación y reinserción de la persona que tiene un problema para que pueda seguir su vida, pues, normalmente.